Yucatán es un estado muy seguro. Siete de cada diez yucatecos así lo perciben y lo sienten. Sin embargo, ser seguros hoy no quiere decir que la seguridad de mañana se dará sola. Para mantener la paz en el estado, es necesario que nuestras estrategias de seguridad vayan un paso adelante de los delincuentes. Y para ir un paso adelante, hemos creado la estrategia Escudo Yucatán. Con Escudo Yucatán vamos a trabajar cerca de los jóvenes, las escuelas y las familias para prevenir riesgos a la seguridad. Vamos a actualizar las leyes para endurecer el castigo a los delincuentes, especialmente en el robo a casas, comercios y el abuso de menores. En Yucatán pasaremos de 600 a 1,800 cámaras de videovigilancia inteligente que podrán cubrir las 24 horas del día todos los puntos clave del estado para que ninguna actividad delictiva sea inicia. Escudo Yucatán es la estrategia para prevenir delitos, para que la ley tenga una mano más firme y nuestra policía sea superior a los criminales en tecnología, logística e información. Yucatán pone manos a la obra para asegurar siempre de estar un paso adelante. Por tu tranquilidad, seguridad y bienestar, construyamos juntos nuestro Escudo por Yucatán. Escudo Yucatán